Cuando ya los años se te van juntando y sentís la palma de vivir tirando cuando ya los sueños no tienen polenta y sumando ausencias se te va la cuenta cuando ves que pasan suspirando al lado dos que se prometen lo que vos no has dado cuando te parece al doblar la esquina que ya no te miran como ayer las minas que bronca ver que la vida se apura en cada cacho de sol, en cada noche de amor en cada curda ¡Qué bronca! Saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round Cuando en el estaño ya sin un amigo masticando un tambo te quedas dormido hasta que se juega la última mano y el patrón sacude la tapa del piano cuando ya ni un perro pasa por la calle vos seguís pendiente de cualquier detalle y vagas buscando restos de ternura como los cirujas entre la basura ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! Ver que la vida se apura en cada cacho de sol, en cada noche de amor en cada curda ¡Qué bronca! Saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! Gracias por ver el video.